La Macrorrueda 100, una estrategia nacional por inversión extranjera en Colombia, concluyó la jornada de este miércoles con importantes novedades económicas para el país, Cartagena y Bolívar. Para el caso de Cartagena, este año se ha dado prioridad a empresarios con capacidad de exportación. Justamente para eso localizando a inversionistas que quieran venir a invertir y que tengan una vocación exportadora es importante nosotros esa vinculación que estamos haciendo de inversión con exportación. Hay 10 inversionistas interesados en invertir. El sector que más negocios ha representado ha sido el de la agroindustria, seguido del de servicios. La gran mayoría de los negocios se hacen en agroalimentos. Tenemos alrededor de 9.5 millones de dólares en resultados de agroalimentos en compras inmediatas y en 175 millones de dólares en expectativas totales y en servicios alrededor de 900 mil dólares en compras inmediatas y alrededor de 12.3 millones de dólares. Incluso en la macrorrueda 100 se destina un espacio para abordar el trabajo preparativo que se viene haciendo con los empresarios de comunidades ribereñas al río Magdalena en proyección al crucero que recorrerá sus cauces. Hemos hablado de la mano con la gobernación de Bolívar, gobernación del Magdalena, Atlántico y la Secretaría de Desarrollo en donde estamos fortaleciendo a todos esos empresarios de esos territorios, esos municipios, con el fin de que estén preparados para atender a los pasajeros de cruceros que son de alto gasto. Adicionalmente son empresarios que estamos preparando no solo para que atienda el crucero, sino que en algún futuro participe con nosotros en este tipo de espacios como la macrorrueda. En las jornadas subsiguientes, la macrorrueda 100 estará dando lugar a empresarios bolivarenses del sur del departamento, en pro del desarrollo económico de estas poblaciones.